Bueno, ahorita he venido ya... ¿Y el Rupert? Sí Venga, tu topo ¿Qué es? ¿Ves? 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 Espérame, espérame Despacio Se ha pasado ahora, por la muerte ... ... ... ¿Y el Rupert? ¿Qué tal? Echale la mano ahí ... ... ¡Cantando! ¡Cantando! ¿El pocito, Madre? ¿Está linda? Paramos, paramos, la gradita ¿Portadita para este lado, por favor? Ahí está el chico Saque la que leyeron del elix para entregarla ¿Qué le pasó? Dile la hoja a la doctora ¿Qué le pasó, Madre? ¿Qué le pasó, Madre? ¿Qué le pasó, eh? Dice que no aguanta, Madre Ya está de aquí, dice... ¿La boca le está, Madre? Sí ¡Ay! ¿Y desde cuál usted hace? Sí ¿Qué le pasó, Madre? ¿Qué le pasó, Madre? ¿Qué le pasó, Madre? ¡Ah! ¡Ah! Gracias. ¿Cuánto tiene de lo? ¿Cuánto tiene de lo? ¿141? Dere de 22. Un propósito. Un propósito. No hay otro propósito. Uno. ¿Es aquí? Bueno, en este momento ya he dejado los doctores a la señora, ellos nos van a decir cuándo podemos y cuándo no podemos grabar para no expectar su trabajo, entonces vamos a esperar a ver que nos dicen ellos. Rebote positivo, la maniobra más clásica con un 90% de probabilidades de que se apendicen en estados iniciales, por eso está en que todos los medicamentos que le pusieron en el Ix no le surtieron efecto. ¿Qué le dijeron en el Ix? Yo no entendí mucho la hojita, doctor. La hojita dice que le pusieron, que le dieron paragastritis, le dieron nauseol, le dieron relaten, ranitidina, para aligiar el dolor y la fiebre y le pusieron un chorito, pero si todo eso no le calma el dolor es porque es algo quirúrgico y la maniobra hace pensar en que es apéndice. ¿Apéndice? Sí. ¿Ahorita quiere comer los exámenes? Los exámenes para descartar que no sea otra cosa, ¿oíste? Bueno, entonces ahí. ¿Cuál es tu nombre, eh? María Teresa. Pues, ¿entré? Bueno, permiso. Bueno, entonces en este momento pues ya vieron al doctor, hizo unas pruebas ahí y pues pareciera ser una apéndicitis inicial, dijo él, entonces... Quedan palabras suyas de Sandra para pedir apoyo a él. Pues solo vamos a esperar a ver que salen los demás trabajos que le están haciendo, si es solo eso y pues espero en Dios que nos apoyen pues porque en verdad necesitamos de su ayuda y primero Dios todo salga bien y que Dios me lo bendiga a todos que nos están viendo y solo vamos a esperar los resultados de lo que lo están haciendo y esperamos en Dios que no vaya a ser otra cosa más grave. Gracias. Muchas gracias a mis palabras, mamá. Pero si es grave porque si no se espera se puede, se explota el apéndice y ya es una, se come el intestino. O sea, son un montón de cosas. Entonces, de igual forma si el, el señor que venía, es su papá ¿no? a su padrastro pues su padre no podía conseguir algo siquiera para iniciar verdad todo este proceso porque no tiene de donde mira entonces vamos a esperar a que ella tome la cuenta porque no vamos a estropear aquí el trabajo de él y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.